Hola, muy buenas. Les hablo Joan de Equipo Stamina Traders y una semana más vamos a dar un repaso a la situación en la que se encuentran los principales índices mundiales. Como siempre, vamos a dar un repaso al cierre del mercado americano del martes. El Nasdaq, como pueden ver, la primera resistencia con la que ha topado de los diferentes máximos que tiene en total estos tres máximos aquí por encima de este año. Bueno, la primera en la frente, no ha podido con esa resistencia y se ha recortado un poco, recortado 10 puntitos al cierre. Bueno, vamos a ver esta semana qué tal va como resistencia, pues seguimos manteniendo estos tres máximos, 14, 120 y 164, perdón. Y va a ser la señal de que podemos tener otro nuevo arranque o en busca tal vez de una fuga, una estructura en fuga. Vamos a ver qué tal acaba la semana o si por lo contrario vuelve a meterse en el rango lateral. Como podemos ver, el rango lateral llevamos desde prácticamente el de febrero. Bueno, mantenemos un gap abierto de esta semana tras abrir, suponemos que por las noticias que ya comentábamos sobre la negociación con China, del tema de cierre de cortos, el cierre también, claro, de la principal noticia ahora que estamos, el tema de Grecia. Ya han confluido varios factores y pueden ser esos los que hayan animado a la mayoría de índices mundiales a tener un, digamos, a empezar el mes de agosto o terminar el mes de julio con un poco de alegría. Vamos a ver qué tal terminamos el mes. De momento el giro está con gap, pero está. Como les venía comentando, tenemos un gap justo hasta los 5.000, que va a ser la prueba de fuego. En caso de entrar en el gap, va a ser mantener los 5.000 o no. Vamos a vigilar esto. Así mantenemos unos 5.000 y en caso de perderlo sobre todo a cierre, pues ya volveríamos a buscar los soportes del rango lateral, los diferentes que tenemos, en la zona de los 4.900 sería la primera zona. Pero bueno, eso ya iremos viendo durante la semana, a ver por dónde se decide a coger un rumbo el índice. Vamos a seguir con el Dow Jones, que el Dow Jones lleva una trayectoria muy marcada. También, como pueden ver, viene con un rango lateral desde febrero. Lo que pasa que el último tramo bajista que está marcando, lo está marcando muy definido. Como podemos ver aquí en la gráfica, está muy marcado y la señal va a ser mucho más clara. De momento hemos recuperado esta semana los 18.000. También el lunes hizo un tramo muy largo. Después de superar los máximos de la semana pasada, hizo un tramo muy largo, pero no acabó de superar los 18.000. El martes ha conseguido superar los 18.000 y cerrar por encima. Aunque como podemos ver, tenemos una tendencia bajista o el techo del canal, que va a ser la primera resistencia importante con la que nos vamos a topar. Ahora, después de recuperar los 18.000, la superación de este techo de canal va a ser la señal clave para poder ir a buscar de nuevo la zona de máximos. Y podríamos buscar un day trading importante o incluso podríamos llegar a pensar en un swing si tenemos un cierre con un margen considerable para que no nos pide un gas bajista. Entonces va a ser lo que vamos a alquilar. La superación de esta posible tendencia. Vamos a ver el resto de la semana cómo se comporta. Y como decimos, en busca de tal vez volver a tocar la zona de los máximos, zonas de 18.300, incluso más. Todo depende cómo se decida. Y por debajo, la pérdida de los 18.000 nos volvería a marcar debilidad. Entonces ya volveríamos a empezar a pensar en zonas de la parte baja del canal, que como podemos ver, ya fueron tocadas la semana pasada con todo el movimiento. Toquemos la parte baja del canal, siempre y cuando tengamos primero el primer soporte, la media de 200, que se mantiene en los 17.700. Y va a ser el soporte primordial para, de momento, mantener el canal. En caso de perderlo, ya pensaríamos en zonas inferiores, incluso a los mínimos anteriores. Pero bueno, como siempre, ya iremos viendo, porque todavía es temprano para adelantarnos tanto. En el SP, el canal, ya comentábamos el pasado fin de semana, en el post, de que el canal tiene poca angulación. El rango era bastante más estrecho, como podemos ver aquí. A ver, ahora. El canal es bastante más estrecho, como podemos ver aquí. No llega ni a 100 puntos. Es un canal estrechito, el del SP. Y de momento es lo que vamos a estar vigilando. La estrechez esta que tenemos aquí. Podemos mirar este techo de canal, que nos ha hecho no muy marcado. Vamos a mirar este techo de canal, que lo tenemos ya, una vez recuperado, los 2.100, lo tenemos en la zona de los 2.125 aproximadamente. Tenemos un par de resistencias anteriores. Pero la superación de esta tendencia, ya podría indicarnos, al menos el intento, de buscar nuevamente la zona de máximos anuales. La superación de esta tendencia bajista va a ser clave en el corto plazo para buscar, al menos, atacar de nuevo la zona de máximos. Y por debajo, en caso de volver a meternos otra vez, tenemos la zona de los 2.094 marcada como una zona importante, de cara para estar en la mitad del... Si tratásemos a un Fibonacci, aunque nosotros no lo acabamos de usar demasiado, pero si tratásemos un Fibonacci sería aproximadamente la mitad de la subida o del tramo del rango. Y esto ya se nota que, sin necesidad de marcar un Fibonacci, a veces se ve esa zona como zona importante. Ya lo podemos ver aquí, los 2.094 ya fueron una de resistencia. Y al final, estas cosas tienen su porqué. Y su porqué, pues, son este tipo de cosas. Entonces, los 2.094, se encuentran en una zona intermedia que nos pueden marcar claramente el giro bajista. Con proyección, ya este que va a parte baja del canal, casi que la anularíamos y pensaríamos en zonas más bajas. Pero bueno, la zona del soporte de los 2.070 sería la última después de los 2.094, antes de la media de 200. Pero esta semana, de momento, vamos a estar a la expectativa de ver cómo cerramos. Y ya de cara al fin de semana, ya aclararemos un poco la proyección que vemos, según cómo acabe toda la semana. Sobre todo en tema de se vea la falta o no de interés a la hora de que entre volumen o no entre volumen. Porque está siendo una subida ya lo íbamos diciendo. Está siendo una subida con un volumen relativamente bajo. También la estacionalidad no nos da mucho más volumen. Pero sí que hay que estar atentos al volumen porque puede ser que sea una subida sin volumen y nunca acaban siendo subidas verdaderamente verdaderamente consistentes o sin otra última corrección, tal vez, en busca de cerrar esos gaps que hemos ido dejando. Que como vemos, ya pasando al mercado europeo aquí en el DAX, se ve claramente los gaps que hemos tenido esta semana pasada y la semana pasada y esta, con todas las noticias que han venido aconteciendo, pues aquí lo tenemos claramente definido. Tenemos el gap del jueves al viernes y el gap del lunes. Estás el fin de semana que ese más o menos ya se sabía de que estaba todo todo más o menos acordado con Grecia o más o menos ya estaba marcada la línea la línea general. Pues aquí en los gaps lo vamos viendo. El cierre del martes pues ha sido un pelín por encima pero ha sido a la última hora. Tal vez haya sido influenciado un poco por la apertura americana que ha sido un poco enérgica y eso tal vez ha confundido al mercado europeo y ha llevado a llegar a los máximos diarios e incluso a superarlos. Pero, como decimos, estábamos en mínimos del día. Entre las dos y las tres estábamos a mínimos del día. O sea que tampoco ha sido una subida de aquella manera un poco confusa sin tener mucha claridad todavía de el destino hacia dónde puede llegarnos. Por lo que vamos a estar atentos la tendencia bajista se ve claramente que la rompimos aquí. Esta tendencia bajista en el techo canal lo rompimos el lunes sin darnos una entrada clara. Pues es posible que esta semana si no vemos fuerza volvamos a cerrar este gap que nos llevaría aproximadamente hasta los 11.340 330 340 y nos podríamos tener un pullback en este canal bajista. Vamos a ver si ese pullback es bueno y nos lleva de nuevo arriba o si por lo contrario entráramos de nuevo en el canal a cerrar el siguiente gap que nos llevaría hasta los 11.000 que es el siguiente soporte. ¿Cómo es resistencia? Pues tenemos los máximos tenemos unas resistencias en de 1.707 pero la resistencia más cercana del tiempo que son las que acaban gustando más es esta que tenemos aquí que es el máximo de junio y está en los 11.640 aproximadamente redondeando en los 11.640 esta resistencia en el corto plazo va a ser clave para marcarnos un giro interesante tal vez llevarnos ya a zonas cercanas a los 12.000 y va a ser el punto en el que vamos a estar prácticamente confirmando este giro alcista a la fuga. Ya por último vamos a ir al selectivo español que la figura está como en todos los europeos está muy parecida aquí tenemos también tenemos también un momento unos gaps bastante exagerados hacia abajo vamos a ver si esta semana tras este como decimos está en una zona interesante con los 11.250 es una resistencia bastante importante ha estado funcionando esa zona bastante bien vamos a ver si la si la soporta esa resistencia ahora se ha convertido en soporte ya porque ha cerrado por encima si lo soporta o si por lo contrario lo pierde y tras estar en este techo de canal se vuelve de nuevo abajo el soporte que tenemos son estos gaps pero el problema que veo yo más grave es que tenemos la media de 200 por en medio y puede ser que eso nos lleve nos haga un poco de imán como decimos a cerrar estos gaps vamos a ver como se comporta y si cerramos los gaps si por lo contrario nos vamos hacia arriba superando la zona esta de los 11.250 podría ser un buen punto de partida como pueden ver en la gráfica tenemos marcado un pequeño gap que sigue aquí abierto parcialmente realmente el gap sería más o menos esto porque me gusta marcarlo con los cuerpos enteros el gap sería esto bueno ahora no va a querer el gap sería esto bueno el gap sería aproximadamente hasta los 11.400 ahora no quiere no quiere dibujarlo sería aproximadamente hasta los 11.400 y va a ser una zona importante a ver si ahora sí ahora sí hasta los 11.400 esta sería mi zona como yo marcaría el gap con el cuerpo entero y va a ser la entrada en este gap con la primera resistencia con este máximo de junio en los 11.500 esta va a ser la siguiente resistencia y la última desde a tener un ataque importante a zona de máximos va a ser la zona que vamos a vacilar en el corto plazo en caso de continuar con el ascenso esta semana en caso de no lograrlo y tener velas dubitativas pues ya decimos los soportes son estos gaps abiertos y los 11.000 y a partir de ahí la media de 200 y de momento lo vamos a dejar aquí como siempre les recuerdo que cualquier consulta que tengan pueden enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla seguirnos en las redes sociales y como siempre de parte de todo el equipo external de traders les deseamos muy buenas sesiones de trading en las